La Baila, la Baila con la Bodeña La Baila, la Bodeña Esa negra que baila, allá va con el Teresa Esa más preferida, allá va con su belleza Esa negra que baila, allá va con el Teresa Uy, muy belleza y sí, allá va mi gente negra Tengo el voto tan bonito, allá va de bien la pierna La alegría con el guaso, allá va, se va del brazo